Leopoldo López respondió a propuestas de Petro de desbloquear económicamente a Venezuela. El mandatario celebró que la ONU y Estados Unidos decidieran poner a funcionar activos de dicho país para destinarlos a la mejora de la calidad de vida de los habitantes. En su cuenta de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se repitió a la crisis migratoria que se presenta en el Tapón del Darién, límite natural entre Colombia y Panamá, donde miles de inmigrantes pasan diariamente huyendo de las problemáticas de sus países e intentando llegar a otros con mayores oportunidades. Si queremos en verdad frenar el desastre humanitario del éxodo por el Darién, hay que desbloquear económicamente a Venezuela, precisó el presidente en X. Pues de acuerdo con datos del gobierno de Panamá, más de 250.000 migrantes y refugiados cruzaron los Darién entre enero y julio de 2023. Un poco más de la mitad de ellos son venezolanos, 55%. Además, según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, más de 7,7 millones de personas han huido de Venezuela, y por lo menos 6,5 millones de ellas han ingresado a países de América Latina y el Caribe. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, PGN, ya había informado en febrero de 2023 que más de 23.000 personas de nacionalidad venezolana ingresan al departamento de Santander diariamente, atravesando algunos de los tres puentes fronterizos que existen en la frontera que divide Colombia con Venezuela, cuya extensión es de 500 kilómetros. La respuesta del líder opositor venezolano a la propuesta del mandatario Gustavo Petro fue la siguiente. No, presidente Petro, lo que Venezuela necesita para comenzar a salir de la crisis son elecciones libres, como las que tuvieron los colombianos cuando lo eligieron usted. Y en esa tarea usted podría ayudar a los venezolanos, dijo López en su cuenta de X. Luego Petro volvió a referirse al tema, celebrando la noticia de que en las próximas semanas habrá un desbloqueo económico en Venezuela, pues según informaron diversas fuentes a El País, medio de comunicación citada por el expresidente Nequis, 3.000 millones de dólares de activos del país que están retenidos en el extranjero serán liberados para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Excelente el paso que da la ONU y los Estados Unidos para desbloquear fondos venezolanos que se inviertan en función social, dijo. De acuerdo con el medio, las negociaciones para adelantar el desbloqueo económico de Venezuela empezó a gestarse en noviembre de 2022. Sin embargo, su progreso no estaba rindiendo frutos debido a una gran deuda externa que tiene y por la cual Estados Unidos le ha impuesto sanciones como el congelamiento de activos. Después sostuvo que sería buena idea que liberen los derechos especiales del giro DEX del país, que se encuentran en el Fondo Monetario Internacional para invertirlos en su recuperación. Propongo a Venezuela y Estados Unidos desbloquear los DEX, derechos especiales del giro de Venezuela en el FMI, que son de su propiedad, y tramitarlos a través de la Corporación Andiera de Fomento, CAF, hacia Venezuela con la misma finalidad, explicó Petro. Añadeo entonces que también se necesitan elecciones presidenciales libres, los cuales se celebrarán en 2024. Disminuir las emisiones de metano en el territorio y terminar con la crisis migratoria en el Dariel. El problema de la migración no solamente se evidencia en la cantidad de personas que se mueven por la zona fronteriza, sino también por las problemáticas a las que se enfrentan. Según la PGN, los y las migrantes son víctimas de delitos como la explotación sexual y labores de menores, la trata de personas, la xenofobia, la mendicidad ajena, el abandono estatal y el microtráfico que ponen su integridad y su vida en riesgo. Los encuentros con serpientes venenosas, pumas y caimanes que allí habitan fueron el menor de sus problemas. La verdadera amenaza fueron los grupos armados ilegales cuyas mafias controlan el tránsito de migrantes y ejercen toda clase de violencias contra ellos, señaló entonces en la Procuraduría.